Muy buenas tardes, estamos en Chimpancinco Guerrero, donde se está llevando un expo que ha estado muy bien, que ha salido muy bien, toda la semana, ¿verdad? ¿Cuándo empiezo esta expo? Y platíquenos. Empezó el día 30 de noviembre y hoy yo se está concluyendo ya. Fueron tres días de autotrabajo, toda la universidad, universidades académicas, en una actividad importante de vinculación por su pueblo. Entonces la universidad va a estar en las calles para mostrarle a la sociedad todo su que hacer. Y con él se va a hablar de la exposición del pueblo, de las organizaciones. Entonces toda una semana de conferencias, exposiciones, talleres, todo un trabajo de vinculación muy importante para nuestros estudiantes. ¿Cuántas exposiciones hubo sobre todo en las facultades? 70 stands, 70 stands, dentro de los cuales tuvimos 65 unidades académicas, la mayoría de nivel superior y buen grado, y solo tuvieron cuatro preparatorios que se generaron de una parte cultural. Y a partir de ahí también, de las unidades académicas, se generó un área de negocio. Entonces los jóvenes de mercadotecnia, diferentes propuestas y proyectos, talleres de emprendedores, y están aquí también con nosotros, en mi hilera de biología, toda la cuestión de producción, y asesorando a la comunidad de cómo se pueden generar recursos a partir de elementos que por los que contamos en la comunidad, y cómo a partir de ahí se pueden generar también negocios. ¿Cuál es muy importante? Es la universidad en su totalidad, está todo el área de la administración, el área de servicios, servicios médicos, las unidades académicas de medicina, de ontología, turismo, contagio, administración, sociología, psicología, entre otras, y en el área de ingeniería, arquitectura, ciencia de la tierra, comunicación, mercadotecnia, son los celes, y están ahí en el área de matemáticas. ¿Cuando a la coordinación, cómo se encuentran en este, en este, en este 2011, en base a los resultados que se han obtenido ya en este cierre? Es bastante, bastante optimistas, muy positivos, es otro rostro de la universidad, o sea, normalmente somos juntados a descalificar el teatrerio, y la gente dijo, vamos a la calle, para demostrar que sabemos hacer las cosas y las hacemos bien. Además de las diferencias que podamos tener, el trabajo académico prevaleció, y eso es muy importante. ¿Cuál es muy importante que se caiga en la ciudad de Chilpancingo? ¿Y por qué en Chilpo? Bueno, la expo originalmente se desarrollaba en el puesto de acá, entonces hoy la propuesta del rector es que esta sea una actividad académica, y que sea itinerante, y entonces que se mueva a las diferentes regiones, entonces de ahí que se consensó que el Chilpancingo viene la sede de este año, el próximo año la sede se iguala, de nuevo regresaría a Acapulco como las tres grandes zonas que tiene la universidad, donde tiene sentados sus programas académicos. Entonces que en cada una de las regiones se conozcan todos los programas educativos, todo el que hace es de la universidad, para que de esta forma llegue a los diferentes sectores, a las diferentes comunidades de nuestra entidad. ¿Cuál fue la disposición del rector? A 100% fue una iniciativa del ciudadano, es decir, hoy la expo no la llevamos, se va a Chilpancingo. Hay una muy buena respuesta en Chilpancingo, en las autoridades municipales, el presidente estuvo muy a gusto, porque además de la actividad científica, la expo es tener una derrame económica en las ciudades donde llegan, alimento, venta de hoteles, transporte, toda una serie de momentos que también participan dentro de esta economía local. Bueno, señor, cosas muy importantes que nos acaba de decir, que realmente nos da un gran placer saber de esto. Señor, con todo respeto, que maestra, quisiera que por favor nos diera un mensaje, tanto para televisión como para redes, a nivel mundial, que hay en Europa, Estados Unidos, y gente que nos ve en los Estados Unidos, en los mexicanos, en los ángeles, algún mensaje para ellos. Bueno, pues, es la Universidad Autónoma de Guerrero, muy comprometida, muy comprometida con la entidad, muy comprometida con la población, con un compromiso social muy fuerte, y tratando de que lo que se haga sea con mucha calidad, con mucha responsabilidad. Tenemos universidad para rato, una universidad que va creciendo, que está funcionando por elevar sus niveles de calidad, de esta forma corresponder a su pueblo. Muy importante lo que nos acaba de decir, pues maestra, muchísimas gracias, le agradecemos mucho esta entrevista, y pues su nombre y cargo... Anabella Lataban Campos, soy parte del equipo, soy maestra de la Universidad Académica de Comunicación, en el campo de la Universidad, y en este momento soy parte del equipo, coordinador del evento. Muchas gracias maestra.